Y a mi prima, ahí arriba, con todo mi cariño. Sin duda, una gran lección de profesionalismo nos la dio Miguel Martínez, quien demostró la responsabilidad que aplica para cumplir sus compromisos laborales, a pesar de estar lidiando con la trágica pérdida de un familiar. Fue así como el día de ayer se presentó a Las Estrellas Bailan en Hoy, programa donde está concursando con Estefanía Ahumada. Y aunque todo iba perfecto, el actor no pudo evitar el llanto al hablar sobre el tema, dando a conocer una de sus peores pesadillas. Yo te abrazo con todo el cariño y por favor para que sepan también de qué estamos hechos a veces los artistas. Miguel Martínez abrió su corazón y habló acerca del sensible fallecimiento de su prima Maciel, una doctora que fue privada de la vida en la sierra Tarahumara. Ella era anestesióloga, una gran mujer, una gran madre, una gran persona, siempre alegre, siempre con la mejor actitud. Asimismo, puntualizó el amor que le tiene a su familia y lamentó el no poder estar con ellos en un momento tan triste, pero aseguró que los tiene presente, por lo que les envió unas palabras de aliento a través de la pantalla. Finalmente también envió un último mensaje a su prima, totalmente hundido en llanto, contó que Maciel fue su gran alendadora para que cumpliera sus sueños y no los abandone a medio camino. Y a mi prima, ahí arriba, con todo mi cariño, fuiste una persona que siempre me apoyó, que siempre estuvo conmigo y en mis peores y en mis malos momentos de enfermedad estuviste ahí y te recuerdo con mucho, mucho cariño, mi linda doctora. Horas después, en sus redes sociales, el cantante también agradeció el apoyo que ha tenido después de que diera a conocer la muerte de su prima. Asimismo, externó que a veces nos olvidamos de lo que pasan miles de familias a causa de la inseguridad, hasta que ésta llega a vivirse de cerca como lo fue en su caso. Y dijo esperar la comprensión de todos, si lo ven a Chico Palado durante este tiempo, pues como sabemos, una pérdida familiar tiene su proceso, y aunque lo veamos presentarse en el programa o dándolo todo, vamos a poder ser testigos de su verdadero estado de ánimo, muy a pesar de que intente disfrazarlo. Así que solo nos queda darle fuerzas y todo el apoyo en estos momentos tan difíciles. Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar. Comparte tu opinión con nosotros. Trabajamos para traerte solo exclusivas.